Público de Expresa TV, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy se encuentra con nosotros el consejero electoral Antonio Ortiz. Él es integrante de la Comisión Temporal de Debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estarnos acompañando. Gracias, Veranice, por recibirnos. Es para nosotros muy importante platicar con tu audiencia, con todo el Estado de Guanajuato, acerca de este importante evento que estamos realizando, que son los debates. Por supuesto, y justamente, bueno, pues estamos prácticamente ya a cinco semanas de que se lleven a cabo estas elecciones, las más grandes en la historia de nuestro país. Pero previo a eso, obviamente la ciudadanía debe mantenerse informada, conocer a los candidatos, sus propuestas, sus planteamientos, los proyectos que tiene cada candidata. En el caso estamos hablando, como ya usted lo mencionaba, acerca de este debate a la gubernatura del Estado de Guanajuato, que ya se aproxima. Y que, por supuesto, pues hay muchos detalles técnicos y hay que conocer también el formato de este debate. Principalmente me gustaría que arrancáramos con lo más importante. ¿Cuándo se va a llevar a cabo y a qué hora? Gracias. Es muy importante que sepamos que el próximo domingo 12 de este mes de mayo se va a realizar el debate por la gubernatura del Estado de Guanajuato entre las tres candidatas a las 8 de la noche a través de nuestros medios, de los medios del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, nuestras redes sociales y para, por supuesto, todas las señales que quieran tomarlo. Van a poder ver el debate que por primera vez van a ser tres mujeres las que van a estar debatiendo para que usted tome una decisión razonada y que enfrente su decisión frente a la urna con todo el conocimiento acerca de las propuestas, de las plataformas y de cada una de las personalidades que van a estar compitiendo por la gubernatura. Consejero, ¿cuál va a ser el formato de este debate? ¿Cuáles son los temas que se van a abordar? Y, por supuesto, ¿a través de qué manera? Qué bien que me preguntes algo muy importante. En esta ocasión tenemos un debate muy interesante, muy diferente a lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque tenemos tres diferentes escenarios a lo largo del debate. Va a ser el primer escenario es en el que vamos a tener una mesa redonda en la cual las tres candidatas se van a sentar con la moderadora y van a platicar de diversos temas. El siguiente escenario es el clásico que conocemos, el del atril, en el que están paradas frente a un atril donde van a estar recibiendo preguntas y las van a contestar. El tercer escenario es en el cual, es lo que se conoce como un town hall, es decir, es una especie de consejo ciudadano. Van a tener un público al cual dirigirse y el cual les va a hacer las preguntas. Este público va a estar integrado por jóvenes, por jóvenes universitarios que les van a hacer las preguntas. Son los tres escenarios que vamos a tener de manera diversa y que van a ser uno detrás del otro para que ustedes puedan mantener el interés a lo largo de todo el debate. Ok. Es decir, en este caso, dentro de este formato que se va a estar manejando, ¿el moderador va a poder también estar interactuando con las candidatas? En efecto. En el primer escenario va a ser una mesa redonda en la cual la moderadora, que van a ser tres mujeres también, si tenemos tres candidatas, también tendremos tres mujeres moderadoras. Es un escenario completamente diferente a lo que hemos visto. En el primer caso va a ser la moderadora Paola Rojas, sino José Luis, una periodista muy conocida a nivel nacional, quien va a conducir este primer espacio, que es una mesa redonda, en la cual se van a tocar diversos temas y ella les va a preguntar y va a haber una interacción muy interesante. En el siguiente escenario, que es en el de la Tril, vamos a tener las preguntas que la ciudadanía ya hizo. Hicimos todo un recorrido durante dos semanas, las últimas dos semanas del mes de marzo y recibimos 6,700 preguntas de la ciudadanía, entre las cuales la moderadora va a tomar una pregunta para hacerles a cada una de las candidatas. En este caso, la moderadora va a ser Alejandra Magaña, que es una periodista de aquí del Estado, que también con mucha experiencia en el nivel político. Para el tercer escenario, las preguntas también van a ser acerca de los temas que le interesan a la ciudadanía guanajuatense y van a ser fórmulas por estudiantes de diversas universidades del Estado de Guanajuato. Fíjate que nosotros, para preparar estos debates, convocamos a un evento que llamamos Laboratorio de Debates, en el cual convocamos a 10 universidades para que los estudiantes nos ayudaran a preparar los temas, las dinámicas, todo esto surge de ideas de los estudiantes. Y a las tres mejores universidades, las que mejor evaluadas salieron en ese ejercicio, son los que van a estar ahí, son 30 jóvenes que van a formular estas preguntas. Ok, muy bien. Nos hablaba también acerca de esta participación ciudadana en general, digo, no solamente hablando en cuestión de la juventud, que estuvieron enviando también sus preguntas para que en este caso, las candidatas puedan estar respondiéndolas. ¿Hubo algún filtro en particular que utilizaron, sobre todo de estas 6 mil preguntas que usted está mencionando, para escoger estas que vamos a estar viendo en el debate? Fíjate que, bueno, olvidé mencionar también que en el tercer segmento va a estar Bellatrix Razo, quien va a conducir el debate. Sí, mira, de las 6 mil 700 preguntas, sí hay algunas que no eran claras, y las fuimos separando. ¿Y que a lo mejor estuvieron más apegadas a los temas que también estarán abordando? Sí, y dentro de esas se fueron ordenando por temas, y te voy a decir que los temas que más preguntó la ciudadanía y que se van a incluir en este debate son los siguientes. Si me permite, seguridad pública, educación, medio ambiente, salud, crecimiento económico, derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, así como desarrollo agropecuario y rural. Son los nueve temas más pedidos a través de las preguntas por la ciudadanía y van a organizarse en los tres segmentos, tres temas por cada uno de los tres segmentos. Y de estos, pues, se buscaban las que estuvieran mejor redactadas, las que tuvieran mayor impacto hacia la misma ciudadanía, y por supuesto hay grandes temas que se van a saber, cómo la ciudadanía está muy enterada de lo que quiere, muy enterada de lo que necesita de la persona que vaya a llevar el Poder Ejecutivo a nuestro Estado, y muy interesada en conocer respuestas que le impacten en su vida diaria, y lo van a ver en estas preguntas que se formularon. Es importante, como lo mencionábamos, bueno, obviamente la participación ciudadana, y lo que queremos es también que la ciudadanía conozca, como decíamos, las propuestas, los proyectos, a las candidatas, quiénes son, todo esto, a través de este debate, que también hay que mencionarlo, será el único que se estará llevando a cabo en el Estado de Guanajuato, ¿verdad? Así es, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está listo para preparar este debate, fue el que negociamos con los partidos, con las representaciones de las candidatas, y es un único debate, en el cual por eso estamos invirtiendo mucho talento, trajimos a equipos que están colaborando con los debates por la presidencia de la República, para preparar estos debates, hicimos un foro nacional de debates, en el cual vino una personalidad de Estados Unidos que colabora con los debates para presidencia de los Estados Unidos, entonces tenemos, nos allegamos de mucha información, de muchos temas, analizamos los debates que se realizan en todo el mundo, vimos lo mejor de cada uno, y es por eso que tenemos esta propuesta, con tres formatos muy interesantes, lo que hemos visto que los debates generalmente inician con mucho interés, y va decayendo el interés a lo largo del debate, por eso tenemos un impacto muy importante al principio, cambiamos de escenario con otra moderadora, con otro formato a mitad del debate, y cerramos con otro, donde hay una participación de la ciudadanía, de tal manera que vamos a mantener el interés a lo largo de todo el debate, para que la ciudadanía esté muy interesada, y que no pierda el interés, y que todas las preguntas, todo el juego que haya con las moderadoras, sea de su mayor interés. Así mismo, en nuestras redes, vamos a estar preparando un programa previo, de análisis, de cómo llegamos al debate, y posteriormente tendremos un programa de análisis, acerca de las propuestas que hicieron las candidatas. Quiero que sepan que estamos convencidos, de que tenemos tres muy buenas candidatas, con muy buenas propuestas, con muy buena plataforma, y va a ser muy interesante, escucharlas, debatir, comparar sus propuestas, la interacción que tengan entre ellas, y por supuesto, al final del debate, tendremos un programa de análisis, donde vamos a invitar a personalidades, de sus mismos equipos de campaña, a que nos aporten, para profundizar en lo que vimos en el debate. En cuanto al formato, también es la primera vez, que estamos viendo en el estado, este tipo de formato. En el mundo, son tres formatos muy conocidos, los tres, la mesa redonda, el atril, y el town hall, pero que los tengamos juntos. Si te fijas, todos los debates, inician con un formato, y ocasionalmente meten algún otro, pero que haya tres formatos diferentes, con tres diferentes moderaciones, me parece que la verdad es que lo vamos a ver, y por supuesto, apostamos a que la ciudadanía guanajuantense, tenga la mejor oportunidad, de contrastar, de que tome la mejor decisión, tenemos tres muy buenas candidatas, tres muy buenas plataformas, y usted va a poder tomar la mejor decisión, a través de este debate. Para las personas también, que a lo mejor no tienen la oportunidad, de seguirlo a través de la televisión, pueden seguirlo a través de las redes sociales, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como también, este post debate, que nos está platicando ahorita. En efecto, no solamente lo pueden seguir en vivo, se va a quedar el debate en nuestras redes, para que usted lo pueda analizar, y muy importante, nosotros queremos mucho, que esto nos sirva como, un medio de rendición de cuentas, usted va a tener ahí el debate, pero una vez que una de estas tres candidatas, ejerza la gubernatura, va a poder comparar, comparar si en efecto, está llevando a cabo lo que prometió, lo que propuso, y usted va a poder darle ese seguimiento, así mismo, las propuestas de las otras dos candidatas, también deben ser consideradas, a lo largo de un programa, de gobierno de seis años, y podremos ver, qué se está tomando, y hacia dónde vamos, con nuestro gobierno del Estado. Consejero, pues la cámara, el micrófono es todo suyo, me gustaría que invitar a usted, a nuestro auditorio, que le mencione, sobre todo acerca de esta importancia, como lo decimos, de que no solamente, bueno, pues, estén participando, como ya lo hicieron a través de estas diferentes preguntas, sino que ahora también, tengan una cita, en este próximo debate, el día 12 de mayo, en punto de las ocho de la noche, que conozca las propuestas, que conozca los planteamientos, y por supuesto, lo más importante, y lo que queremos, es que salgan a votar, este próximo 2 de junio. Así es, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, para que ustedes puedan conocer, las propuestas de las candidatas, es importante, que se involucren, que conozcan, cuáles son sus propuestas, y para eso, tenemos este debate, el próximo domingo, 12 de mayo, a las ocho de la noche, y es muy importante, que todo esto, lo lleven, hacia el 2 de junio, donde puedan emitir su voto, de una manera razonada, tengo que comentarles, que también, para la ciudadanía, que reside en Estados Unidos, y que se registró para votar, ya recibieron su boleta, para poder emitir su voto, y que el próximo día 17 de mayo, se va a abrir el sistema, para que quienes se registran, para votar de manera electrónica, lo puedan hacer, y este debate, les va a servir también, para que tomen una buena decisión, la que más se acerca, a su forma de ser, de entender, las necesidades del estado, es por eso, es muy importante, que emitan su voto, ya sea si viven en Estados Unidos, a través de la boleta, que ya les llegó, a través del sistema, que se va a abrir el día 17, o de manera presencial, en cualquiera de los consulados, en los cuales se va a recibir su votación, o aquí, en las más de 4 mil casillas, que se van a instalar, a lo largo y ancho del estado de Guanajuato, las boletas también, ya están en producción, estamos muy listos, estamos a punto de recibir, así tener todo listo, para que usted emita su voto, para que conozca las propuestas, para que conozca las candidatas, no sólo para el estado, también para los diversos municipios, todos los municipios, van a tener su debate, todos los distritos, así como la gubernatura, el próximo domingo, 12 a las 8 de la noche, les esperamos, les va a gustar, es un formato diferente, muy importante, que ustedes lo sigan, y puedan contrastar, las propuestas de las candidatas. Muchísimas gracias, pues por supuesto, ya lo escuchó, tenemos una cita, este próximo domingo, 12 de mayo, en punto de las 8 de la noche, a través, por supuesto, de la televisión, pero también a través, de las plataformas digitales, en el Instituto Electoral, del Estado de Guanajuato, ahí usted podrá, estar siguiendo este debate, lo más importante, como decimos también, permanece ahí guardado, para que usted, pues pueda analizarlo, posteriormente, le agradezco muchísimo, el que nos haya acompañado, y por supuesto, ahí estaremos en este próximo día. Te agradezco a ti, y a tu audiencia, estamos a la orden. Muchísimas gracias, continuamos con mucho más, en la programación, de Expresa TV.